Hola compas, hace unas horas publicaba un vídeo donde Wyoming dejaba en evidencia Ayuso y Casado sobre el tema del franquismo, pero es que el fragmento del vídeo que os enseño pertenece a una conferencia mucho más grande que dura una media horita y que la he visto completa y no he podido evitar compartirla con vosotros. Entonces, el vídeo que vamos a ver ahora es esa conferencia completa de Wyoming donde habla de sus vivencias dentro del franquismo, habla también de la transición y habla de cómo el franquismo y esa transición afecta al presente, me parece súper interesante. No me alargo más y vamos a ver la conferencia. Yo voy a ser sincero, yo creo que vivimos en un país donde todavía no hemos superado la guerra civil, para empezar, pero por una razón muy sencilla y es porque está prohibido hablar de ella. En el momento que esto le llaman reabrir las heridas. Y entonces hubo una generación que tuvo claro que había dos Españas. Entonces, a ver si algún día confraternizaban. Alguien abrió una brecha todavía mayor, en los años 30, y luego se creó un mito con la muerte de Franco que era que con Franco el 20 de noviembre de 1975 se habían muerto 40 millones de españoles también. Porque yo vengo, yo nunca he dicho estas cosas, como alguna vez las he contado, desde el rencor, yo en mi familia, todo el mundo estaba con el régimen. Por cierto, esta conferencia es del año 2013, ¿vale? Es de hace ya bastantes años, pero que sigue teniendo una vigencia brutal. Mi padre había hecho la guerra con Franco y el único que era un tío, un hermano suyo, estaba en Argentina, o sea que allí en mi entorno no había nadie que perteneciera a la contestación y a la resistencia. Entonces, lo que vi es que, claro, esto no es gratis. España fue el único país donde el fascismo venció y además se quedó 40 años, porque en Italia acabó palmando, en los nazis ya sabemos lo que pasó con ellos, y luego encima vinieron las tropas, liberaron, y entonces, bueno, pues aquí se hizo una especie de convenio, pero a nosotros nos dejaron solos y nos dejaron solos con una dictadura que entonces, ahora ya no se debe decir así, pero que estaban muy orgullosos de llamarse a sí mismos fascistas y de ser aliados de Hitler y de etcétera, etcétera. Y que incluso durante muchos años después se seguía hablando muy bien de ellos. Yo pretenezco a una generación donde los alemanes en los tebeos eran los buenos. Metían, eso sí, también de buenos, para que no fuera tan descarado, metían a los japoneses y los metían de malo, que eran los aliados. Le llaman cochinas ratas amarillas. Entonces el sargento gorila y tal les daba caña. A los japoneses, a los alemanes no. Los siempre salidos alemanes eran una cosa nostálgica. Yo me he criado en esa España. Bueno, entonces, claro, eso tuvo una consecuencia. Fueron 40 años de un páramo intelectual. Quiero decir, yo recuerdo que a mí un amigo me dejó el libro de Cortázar de Rayuela que la habían comprado en Sudamérica. Es decir, es muy difícil contar a la gente de ahora cuál era la situación en la que se vivía aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque, claro, se muere Franco, hay unas colas terribles y lo tuvieron que enterrar porque si no todavía quedaría gente haciendo cola. Es que ahora parece que era un friki que, no sé, que habitaba por allí. Entonces la resistencia que fue realmente heroica, aquí en este país, el porcentaje era mínimo, mínimo. Gente que daba la cara porque, entre otras cosas, te jugaban la vida. O sea, no era una cuestión ideológica. Aquí la gente se jugaba la vida. Y desde luego, no solamente la vida... Sobre esto quiero recomendaros una peli que he visto hace poco que se llama La trinchera infinita. Con estas palabras de jugarse la vida, de forma literal, os la recomiendo. La trinchera infinita. En el sentido físico. Sino la otra también. O sea, los estudiantes que se manifestaban, si les trincaban en una manifestación, les podían expedientar y ya no podían, no solamente seguir estudiando. Sino que es que para sacarte el pasaporte y salir de este país, ya se habla mucho de Cuba, de tal... Pues para sacarte el pasaporte necesitabas una cosa que se llamaba el certificado de buena conducta. Increíble, sí. El certificado de buena... Por supuesto, el certificado de penales. Si habías estado en el talego, ya no podías ser ni funcionario, ni dar clases, ni sacarte una serie de documentos fundamentales para vivir. Pero es que además te tenías que sacar el certificado de buena conducta. Vivíamos en una España donde los ciudadanos, esto parece cachondeo, pero es verdad, no podían tener la llave del portal de su vivienda. Entonces había una figura que se llamaba Los Serenos. Yo es que estoy viendo gente que casi es de mi edad. Pero bueno, hacemos como... Aquí no había Serenos, en Canarias. Aquí en Canarias no. No, no. No es conocida la figura del Sereno. Bueno, pues como él ya había dicho todo muy bien, yo estoy hablando de la serie Cuéntame. Entonces... Vengo a dar fe de que lo que cuentan ahí, lo que es el decorado, era cierto. Pues entonces se lo voy a contar porque era una figura muy interesante. Los Serenos eran unos señores que tenían las llaves de los portales de las viviendas. Entonces tú llegabas de una cena, o de cachondeo, o de lo que fuera, y entonces tenías que despertar a todo el barrio. Porque te plantabas en la puerta de tu casa y tenías que decir... ¡Sereno! ¡Sereno! Y llamar al Sereno que había... No es que tuvieras un Sereno para tu portal, es que tenía varias manzanas, y entonces tenías que ponerte a dar voces hasta que aparecía el señor para poder entrar en tu casa. Tío, eso me parece increíble. O sea, que tú salgas, que no puedas tener acceso a las llaves de tu propia casa, y que haya una persona controlando todos los edificios, o sea, el nivel de locura es increíble. O sea, tú imagínate que llega... O sea, no tienes la libertad de llegar de fiesta con dos copas de más, o lo que sea, o lo que sea, ¿no? No tienes la total libertad de llegar a tu casa sin tener que darle explicaciones a nadie. El nivel de control que ejercía el fascismo era brutal. Con lo cual, todo el barrio se enteraba y tal. Los policías iban a estos señores. Cuento esto como una anécdota para que veáis hasta dónde llegaba el nivel de estupidez del control. Entonces, claro, cuando tenías que sacarte, el certificaba de una conducta, el policía de la comisaría de tu barrio, se iba por el barrio y preguntaba al portero si había, pero desde luego al Sereno. El Sereno al que sabía que no llegabas, en qué estado llegabas y tal. Para lo cual, yo que durante una época me hice de la tuna y tocaba en la... Machacaba a los turistas en la zona de los Austrias, de Madrid, que todo el mundo... Te daban enseguida el dinero para que te fueras. Era un tipo de extorsión, como tú decías, pero en este caso era extranjeros, era menos grave. Los chinos, por lo menos, están aquí, aunque sean chinos que son extranjeros, pero se quedan. No, estos venían de paso y entonces decían, tenga usted, manches, tenemos que cenar aquí, convivir tranquilos, tal. Seguimos tocando, ¿eh? No, no, toma más. Entonces, lo que sí que tenía yo era una colección de puros espectacular que le iba dosificando y yo con el Sereno no tenía ningún problema y pasé por la vida como un ciudadano ejemplar. Nunca lo fui. Pero que, quiero decir, esta era nuestra España. Entonces, ahora se muere Franco y toda esa gente, con muy buena voluntad, supongo, muchos de ellos quisieron ser demócratas, pero eso no sale así de la noche a la mañana. Quiero decir, cuando yo llegué a la facultad de Medicina, en el año 72 había habido una huelga, una huelga que no había habido exámenes en todo el año. Entonces, cuando yo entro en la facultad, que yo entonces no había oído lo que era el comunismo y tal, tenía una referencia, sabía que mataba niños, pero poco más. Entonces, yo llego a la facultad y me encuentro con una fila de policías con ametralladoras, y dije, coño, pero, claro, tuve una revelación, el enemigo. Digo esto, porque luego, leyendo la memoria de Aznar, que son muy ilustrativas, decía, fui un par de veces por la facultad y cuando vi que se lo querían montar lío, no volví. Claro, para Aznar, la gente decía, ¿y estos de las ametralladoras, qué hacen aquí? Por supuesto, eran seres subversivos pagados por Moscú. Pero yo me hice esa pregunta sin más y dije, coño, entonces a partir de ahí ya me fui enterando del mundo en el que vivía. Entonces, lo que quiero decir es que esta luz, que era tan evidente, que te mostraba el camino de la honradez, sin más, y de la honestidad, también la seguía viendo un porcentaje muy pequeño. Ante mi estupor, yo veía que con los compañeros decía, oye, pero esto y tal, tú no te metas en nada y no tendrás problema. Digo, no, no, si yo no me meto, pero es una putada, ¿no? Entonces, nadie quería llegar a conclusiones. Entonces, yo he vivido en ese mundo, por suerte, no demasiado, pero yo tenía 20 años cuando Franco se murió y no se murió del todo, fue un poco como Walt Disney, lo tuvieron congelado. Porque ahora se habla de la transición como una etapa modélica, pero no lo fui. Lo tuvieron congelado. Entonces, de alguna manera, esto se quedó. Aquí hubo una sociología del fascismo 40 años. Eso no se lo quita uno así, diciendo, la capa aquí con un cepillo. No. Estaba muy incrustante. Esta expresión me gusta mucho. Sociología del fascismo durante 40 años. Yo creo que, digamos, es la base de esta conferencia y yo creo que puede servirnos para entender también el presente. Seguimos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es muy difícil entender la situación actual si no entendemos de dónde venimos y quiénes somos. Claro. Somos un pueblo efectivamente valiente porque hay que decir que yo creo que la guerra civil española es el único golpe de Estado que ha tardado tres años en consumarse de toda la historia porque estábamos solos y teníamos además de aliado al enemigo más fuerte que entonces era el ejército alemán. Esta guerra estaba perdida desde antes de empezar. Europa nos dejó en la estacada y nadie quiso saber absolutamente nada. Bueno, hicieron algo peor. Aplicaron la ley que era un bloqueo a España. Mientras ellos aplicaban la ley resulta que Hitler hacía lo que le daba la gana porque allí no había huevos de decirle nada a Hitler. De hecho, hasta está el impacto con él. Entonces, aquí se quedaron. Aquí se quedaron. Entonces, cuando llega la democracia es una democracia en primer lugar tutelada porque es la única vez en la historia de la humanidad donde la democracia entre otros la escriben los que no tenían que haberlo hecho. Estaban allí. Quiero decir que cuando se hace una constitución en Alemania a los nazis no lo llamaron por alguna razón que a mí se me escapa. Pero esto ha ocurrido en todos los sitios. En Italia tampoco llamaron a los fascistas. Pero cuando se hizo la constitución en España había padres de la democracia que eran ministros de Franco. Entonces, claro, hubo una continuidad. ¿Por qué? Porque esa constitución se escribió tutelada por el ejército. La transición consistió en cómo salimos de esta sin que den otro golpe de Estado. Dieron varios. Unos que no llegaron a consumarse uno que fue frustrado pero es que el ejército estaba todo el rato. Me dicen aquí que uno de los llenos que han tenido después de esto y que es mucho más ilustre fue el de Santiago Carrillo. Pues yo recuerdo que la simple legalización del Partido Comunista provocó la dimisión de algún ministro entre otros creo que fue Pitada Veiga que era entonces un ministro de Marina y otros que se negaban a darle la mano etcétera, etcétera. Todavía estábamos en una transición que era muy tutelada y esto ha seguido. Ha seguido. Es decir, aquí estamos hemos sido también gobernados por un señor que bueno, ellos practican las reglas del juego hasta cierto punto. Pero resulta que bueno, yo creo que se han cansado de dar explicaciones y directamente primero no las dan. Entonces ya no convocan ruedas de prensa, no hacen declaraciones, se van al fútbol con un puro y si tienen que decir algo dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. O sea, por ejemplo, el señor Rajoy pues le dicen oiga, salga usted que tenemos un follón, resulta que nos han dado aquí una serie de millones a los bancos, la gente no sabe si estamos en un corralito, pero ¿cómo me metéis en este lío? Que estos son los inconvenientes de la democracia. El hombre que está con su puro, su avión, vais al fútbol y van y le dicen que tienen que ayudar a los españoles. Es que si usted es presidente de la Nación y a mí que me cuenta, si el presidente de la Nación no puede ir al fútbol, ¿quién coño puede ir al fútbol en este país? Esto es el caos y la anarquía. Entonces, al final tiene que salir y como tiene que salir apresurado, dice primero que esto no es un rescate ni nada, que es un préstamo a la banca que era falso y segundo, que no solo no le han puesto condiciones sino que es él el que han puesto de rodillas a Europa y entonces se va al fútbol tan tranquilo. Claro, esto provoca un lío en Europa porque en Europa tienen la costumbre de decir la verdad aunque sea chunga, pero en declaraciones oficiales. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Parlamento Británico hay una, no sé si es una ley escrita, pero me lo contó un periodista de la BBC que me decía que si uno miente en sede parlamentaria y esto es muy fácil de ver porque luego aquí no podemos tirar seis meses buscando la verdad, pero si miente en sede parlamentaria no le dejan entrar en el Parlamento y dije, coño, es que aquí es que no les daría tiempo a jurar el cargo. O sea, entonces, claro, este hombre estaba recién llegado y no entendía nada. Decía, pero entonces aquí, digo, no, 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 aquí en el Parlamento porque me contaba que allí los laboristas de repente se levantan y a su jefe le montan un pollo espectacular. Dicen, pero mucho más gordo que el otro y siempre arrancan sus intervenciones diciendo en nombre de mis votantes me voy a cagar en tus muertos. ¿Por qué? Porque además a él le va el cargo en ello. La gente le vota para que le represente. Esto aquí funciona otra manera, estos son como club de fútbol. Entonces yo le decía, no, 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 el hombre llevaba poco tiempo. Me estaba haciendo una entrevista y le acabé dando una lección de historia desde un punto de vista que es el que yo tengo que es desde el desprecio absoluto. Entonces, le contaba, digo, no, 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 aquí puedes mentir, aquí, pero solo tienes la única posibilidad, la única forma de abrirte la puerta hacia la vida civil y abandonar la política es llevarle la contraria a tu jefe. O sea, tú puedes ser un delincuente, tú puedes ser lo que te dé la gana. Y cuando digo estas cosas, por eso aprovecho para vender mi libro, según Santiago Segura, que el libro constantemente me dicen, no estamos locos. Ah, o sea, como hay una canción muy famosa que es no estamos locos, sabemos lo que queremos. Me dicen, o sea, que sabemos lo que queremos. No, 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 no. Lo que hay que decir de este libro es que yo he sido constantemente, la fama me salva de muchas cosas, como a Dalí, que tenía que estar encerrado, pero como era artista, pues podía, me contaron que una vez en una época creyó que era caracol. Pues bueno, esto en la familia de un trabajador de la construcción supone el ingreso en la unidad de agudos. A los artistas se nos permite este tipo de extravagancia. Pero sí que todo el mundo cuando hablo de esto siempre me miran como un loco o un paranoico. Y yo es que, lo que digo, perdón, voy a beber agua. Yo creo que es muy sensato. Muchas gracias. Dejadme un poco más porque si no, no sé ni dónde voy. Yo creo que es muy sensato. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a este señor no entendía absolutamente nada el inglés. Le dije, claro, no entiendes nada porque tú no te has enterado de esto otro. Y yo, ah, claro, digo, sí, sí, sí. Pero eso no se acabó. Digo, no, claro, ¿cómo vas a matar? ¿Cómo vas a fusilar a 40 millones de españoles? ¿Cómo vas a declarar 40 millones de españoles del régimen ilegales? Que la mayoría eran simplemente conservadores. Gente que es de lo que hay. Como mi madre, que cada vez que veía cosas raras, una huelga, pues compraba garbanzos, esto era muy común. Y llenaba la expensa de alimentos. Vivía todavía en ese estado de cosas que decía, bueno, entonces la gente era de eso. La gente lo que quería era paz. Que no hubiera líos. Fundamentalmente que no hubiera líos. Pero claro, ya hemos pasado ese periodo. Los políticos se están cansando de dar explicaciones. Porque ellos no están aquí para eso. Ellos han venido a por las joyas de la corona. Y entonces esto parece que resulta duro de creer. Dices, ¿cómo esto? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Estos señores se montó un estado que llamaron Estado del Bienestar, que por cierto, esto lo montaron los conservadores británicos. Viendo la fuerza que tenían la gente del este y que el Partido Comunista crecía, decían, después de la guerra, después de esta gente que ha dado sus hijos, su sangre, y han sido unos actos horóicos tremendos y colectivos, si ahora les metemos caña y les tenemos en la indigencia como les hemos tenido toda la vida, sin educación y sin sánida, igual se rebelan porque tienen un ejemplo por ahí. Entonces, se creó esto que llamamos el Estado del Bienestar. Y aquí, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa parecida también, venga, vamos a llevarnos bien. Pero claro, la conclusión, de por qué les estamos dando educación y sanidad a esto, ¿cómo es? Y han dicho, bueno, pues vamos a llevarnoslo. ¿Por qué? Porque es el mayor negocio de todos. A mí me ha costado, yo he estado en Estados Unidos y cuando ahora que está, ya habéis visto como Obama, porque quiere ampliar un poco pues eso, el servicio que tiene que prestar a la ciudadanía en cuestión de salud, pues le sacan carteles con el bigote de Hitler. Y dicen, ¿pero esto qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. La sanidad es el mayor negocio imaginable después del negocio de las armas, que es ella, mejor no hablar de él. Pero bueno, la sanidad, yo recuerdo cuando terminé la carrera en la facultad que ayudaba a un ginecólogo, me colé, un amigo me coló, yo no hacía nada, yo miraba, era lo que ahora llaman un becario. Entonces, este señor hacía, la ginecología es una cirugía bastante sencilla, así que no hay que preocuparse, mujeres, entonces, hacía tres tumores en una mañana. Este hombre cobraba el equivalente ahora a 3.000 euros por tumor. No, 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 al mes. Por tumor. Esto, claro, esto llevado a los Estados Unidos significa, Mary, tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que tienes cáncer, joder, y la buena, que hemos llegado a tiempo. Doctor, ¿y cómo se llama el tumor? Se llama 60.000 euros. O, pues si los tienes, los pagas. Y esto aquí es gratis, a mí no me creían. Cuando yo les decía, allí un parado, no, no, yo, tal, o el otro, no, 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 un hombre absolutamente desconocido le diagnostican un cáncer y hasta que no está bueno no lo sacan. Y la gente no me creía, no decían nada, y preferían no discutir porque pensaban que estaba exagerando. Es que esto no nos hemos llegado a creer. El negocio que hay detrás de la sanidad es brutal. Y entonces estos señores están abusando del poder porque solo en la sumisión que supone una España, que están llevándonos a una España del hambre, porque él acaba de hablar de una huelga que hemos sufrido en Madrid, de las basuras, que en realidad la huelga se ha echado para atrás por dos cosas. Primero, por la unidad de esos trabajadores porque no tenían otra salida. Le estaban reduciendo los salarios en torno al 40%, y además se van a despedirar mil y pico. Pero también, por otra cosa, el comportamiento de los ciudadanos. Los ciudadanos estaban dispuestos a vivir rodeados de basura antes que poner en la picota a estos pobres trabajadores que dices pero ¿cómo puedes putear a un barrendero? O sea, yo puedo entender que empieces a reducir de arriba a abajo, pero si yo cuando era pequeño mi padre siempre me decía estudia hijo que si no podrás ser barrendero. Entonces ya si van a por el barrendero y le quieren quitar la mitad del sueldo, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿hasta dónde quieren llegar? Bien, se acaba esta y es que ahora va a empezar otra como ha anunciado él, que son las lavanderías de los hospitales. Les han dicho y esto es textual que le rebajan el sueldo la media al final que dicen el 40% es el mínimo, pero es el 50% del salario los salarios son entre 1000 y 1300 euros y además se lo proponen de la siguiente manera rebaja del salario del 50% y tienes 24 horas para pensártelo y que tú tienes la posibilidad de salir a la calle pues claro empiezas a oír en la radio señoras que dicen yo es que tengo dos hijos y estoy pagando una hipoteca. Además si a las 12 de la noche de no sé qué día que es el plazo que se ha dado para la negociación no se llega a un acuerdo se aplica automáticamente. Bien, entonces podríamos decir joe, ¿quién es ese hombre? ¿Ese es un explotador? No, 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 no. La comunidad de Madrid ha hecho esto. Es decir, hasta cierto punto no teníamos la idea de que la primera función de un político era procurar el bienestar de sus ciudadanos. Pero entonces claro nos vemos con que estos señores crean un problema donde no lo había. Jamás ha habido un problema con esto en la sanidad madrileña. Entonces ahora generan un problema lo llaman externalizar. ¿Y qué hacen? Hacen una cosa que es absolutamente estúpida desde el punto de vista de la estrategia o de la obviedad que es que cogen una cosa que los ciudadanos pagamos un servicio que está funcionando lo ponen en manos privadas y luego ellos se ponen al frente de eso. Dejan la política y se ponen al frente y dicen no, sí, sí, sí. Por dos veces en Madrid. Los dos últimos consejeros de sanidad de la comunidad de Madrid estaban al frente de las sociedades de las empresas adjudicatarias a las que habían dado miles y miles de millones de las empresas a 30 años vista. Bueno, pero esto es un descaro brutal. Dicen, no, es legal. Me importa un carajo que sea legal ustedes hacen las leyes. O sea, ¿se ha hecho usted una ley para sí mismo? Dicen, no, no, es legal y no hay nada más que hablar. Entonces volvemos a reflexionar, rebobinamos la cinta y dicen... Es una muestra clara de que el cómo está organizado la política, la política parlamentaria, el sistema estatal permite este tipo de cosas, permite la corrupción. Es por eso que yo digo tantísimas veces que esa futura estrategia de izquierda debe ser o debe tener en su programa la de descentralizar la política para que la política esté bajo el control de la gente. Porque si permitimos que la política se eleve a niveles estatales perdemos ese control y por lo tanto la corrupción aparece. Bueno, aunque sea legal, a usted no le estamos pagando para que se monte un negocio ni su futuro. A usted le estamos pagando para que gestione mejor lo que ha cogido. Y resulta que no. Lo deshacen. Lo deshacen. Y se forran. Pero para eso tienen que generar un espacio donde la gente esté absolutamente aterrorizada. Y lo están generando. Ellos lo llaman reformas estructurales profundas. Pero es directamente el desmantelamiento del sistema que los ciudadanos nos habíamos dado. O mejor dicho, que nos habían dado porque este es uno de los problemas de cara a la reacción de la ciudadanía. Y es que habíamos institucionalizado los problemas. Es decir, que nos den la sanidad, que nos den no sé qué. Y entonces se habría creado como una especie de cúpula que se encargaba de legislar y de procurar los servicios. Pero durante una época ya se abandonó. No había nada por lo que luchar. Y entonces no teníamos horizonte. Nosotros lo tuvimos más fácil porque nosotros veníamos huyendo. Y cuando se huye se sabe muy bien hacia dónde se va. Que es en aquella dirección. Jamás hacia atrás porque entonces te cae. Entonces nosotros veníamos huyendo y teníamos un horizonte claro. Que era la libertad, que era la justicia, que eran los derechos, que eran los... Esto que se ríen tanto ahora que le llaman los servicios sociales que es lo primero que se cargan. Claro, cuando hablan de servicios sociales parece que es un lujo cultural o un lujo ideológico. Claro, los servicios sociales que están representados por todo el funcionario representan guarderías, representan sanidad, representan educación y toda esta serie de cosas. Pero sobre todo representan una cosa que nosotros tampoco somos conscientes de ella, que se llama paz social. Porque yo también estoy en contacto con un extranjero por mi circunstancia y de repente estoy tomándome una cerveza en Madrid a las dos de la mañana con un mexicano que me dice no tenéis ni puta idea de lo que es esto. O sea, en mi país esto es impensable. Si estamos aquí en una terraza en la castellana, aquí paran cuatro, cuatro por cuatro, se bajan unos tíos armados y nos devalijan a todos y matan a la mitad. Nosotros no podemos vivir así. Y esto está pasando en un espacio muy grande del planeta. Y aquí no ocurre. Pero eso tiene un coste. Tiene un coste que se llama que si una persona no tiene para vivir no le puedes meter en el mismo contexto donde la abundancia parece que aquí todo el mundo tiene de todo. Aunque sea el décor aunque no sea real, da igual. Porque ese hombre llega a una conclusión. Yo no me puedo sentar aquí porque lo que le están diciendo es siéntate ahí, en nuestro caso sería la M30, en cualquiera de estos cerros, mira pasar los coches pero muérete de hambre en silencio. Entonces, claro, la conclusión que llega a cualquier ser humano es que si yo no le importo a nadie, nadie me importa a mí. Entonces, esta quiebra social está a punto de producirse. ¿Qué tal les viene? Yo creo que les viene bien. Hay una especie de arma y de estado de provocación social sistemático. Yo he escuchado, por ejemplo, al ministro de Educación que es el menos indicado pero es el que lo hace, provocar a la ciudadanía, incitar a la violencia. Yo lo he escuchado en el Parlamento decir la ciudadanía aprueba mis leyes porque yo no veo reacción. Esto que veo en la calle que son los padres, los alumnos y los profesores son, y cito textualmente, fiestas de cumpleaños. La auténtica protesta es la de México y la de Caracas. Es decir, le está diciendo a la gente civilizada que se manifiesta pensando que su protesta puede llegar a algún sitio que esa protesta no va a ningún lado. Que si quieren realmente ser escuchados tienen que apuntarse a la violencia. Esto lo dice el ministro de Educación. Lo dice en un discurso elíptico pero lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esta especie de provocación? Porque esto que es cuando tú llegas a una empresa y le dices a todos los trabajadores que están ganando mil euros, que le reduces el salario un 50%, no les dejan ninguna capacidad de negociación. Es gente que está dispuesta a pasar por lo que sea con tal de comer a sus hijos. Pero eso no lo puede asumir porque es que no puede dar de comer a sus hijos. Ya digo, lo tengo escuchado a una señora que decía eso, decía, yo tengo dos hijos pero es que tengo un banco que me está chuchando. Yo, con un hijo que trabaja de vez en cuando, a duras penas llegamos a mantenernos a fin de mes y lo primero que hacemos es pagar la hipoteca. Con esto que me están proponiendo estos señores me van a echar a la calle y me voy a quedar con dos hijos y trabajando, trabajando. Porque ya es suficientemente desgracia que frente a una hecatombe como un tsunami uno caiga en la pobreza absoluta o que no tenga trabajo que es otra forma una desgracia brutal en este contexto. Pero lo que no se puede asumir es que una persona que está trabajando viva en la pobreza. ¿Por qué nos llevan a este punto? ¿Por qué un sistema que ha funcionado 60 años bien dicen que es inasumible? ¿Por qué nos han contado la mentira de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Nadie ha decidido sus posibilidades. Las posibilidades se las daban tanto al pedir una hipoteca que se la daba el banco con una cosa que llamaban bastanteo como su propio empresario o donde trabajara con el sueldo que le daba en función de lo que producía y nada más. Es mentira todo esto que nos han contado de que la gente tenía dos y tres BMWs y que la gente podía estarse seis meses sin pagar en el supermercado. Todo esto es una gran mentira. Han culpabilizado a la ciudadanía de decir no, nos han admitido en el club europeo pero como sois una panda de ladrones que estáis estafando a la seguridad social que estáis estafando en el paro sois los reyes de la economía sumergida etcétera, etcétera ahora os quedáis en la calle y os echamos del paraíso. Esto es mentira. Esto es totalmente mentira. Luego salen los datos. La gente no defrauda no defrauda en el paro. Es absolutamente nimio lo que están haciendo. Y con respecto a los morosos este era un país donde no había morosos. La media de morosos de este país era exactamente más o menos la media europea cuando aquí había trabajo. Pero claro la gente entró entró en una dinámica que era bueno parecía que estábamos en Europa y cómo se va a morir la gente de hambre en el siglo XXI. Por eso nosotros vivíamos en un régimen capitalista en lo que llamaban una economía de mercado que consiste en que la bicicleta no se puede parar porque si se para te caes. Entonces la gente tenía que consumir para que se pudieran fabricar cosas crear puestos de trabajo etcétera, etcétera y esto crecía crecía, crecía y de repente dicen no, se acabó. Y entonces estamos en un punto muy extraño porque le damos premios Nobel a los expertos en economía y luego no nos hacemos ni puto caso. Nos están diciendo oiga, si usted resulta que reduce tanto los salarios si aquí hay tanto paro si usted anula el poder adquisitivo de la ciudadanía la ciudadanía no puede consumir y esto se va al carajo. Entonces lo están diciendo todos los días. Entonces, ¿qué sistema están persiguiendo? Porque es que están hundiendo el propio sistema capitalista. Y este tipo de política de recortar en derechos laborales de privatizar la sanidad de privatizar la educación de privatizar las pensiones es defendida por economistas neoliberales como Juan Rayo que por cierto tengo un vídeo donde le hago un argumento que difícilmente va a poder responder. Por aquí os dejo el enlace. Pero eso es lo que ha venido haciendo el PP. Recordemos que esta conferencia es del año 2013 ni siquiera Podemos estaba presente en el panorama político pero Wyoming fijaos como ya entendía bien cuáles eran las políticas del PP es decir recortar y adoptar esa ideología neoliberal del recorte 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 y austeridad a bombo y platillo. Claro que nos llevó a tener 6 millones de parados gente que tuvo que irse fuera entre esas personas también estuve yo que tuve que irme a Londres para buscar trabajo gente con grados universitarios que no encontraba hueco en el mercado laboral y un larguísimo etcétera. Pues bien a pesar del fracaso de esas políticas de austeridad todavía los políticos de derecha de nuestro país partidos políticos de derecha como Ciudadanos como PP y como Vox defienden ese tipo de políticas que nos llevan a la miseria no solo en el plano laboral sino también en el ambiental que el cambio climático lo tenemos aquí y que es producido principalmente por el funcionamiento del sistema económico seguimos entonces vienen los expertos y dicen no, no, no es que esto está anticuado resulta que ya no existe la economía productiva eso de hacer cosas eso no, no es que los que tienen la pasta son la economía especulativa que son la gente que no hace nada pero vive de los que hacen cosas bueno, entonces ¿qué hacemos aquí? entonces recurrimos a los señores que nos gobiernan porque no tenemos más otra salida y los señores que nos gobiernan dicen yo lo único que voy a hacer es de lo que hay aquí me voy a quedar primero con ello y a ti te voy a mandar al paro o a la miseria y esta es la salida que nos dan abuso de poder total y entonces estamos ante el fin de la democracia en el sentido ético porque claro la democracia la hemos asumido como un sistema de elección claro si la democracia no tiene detrás un sustento moral que empieza por la honradez de los que nos gobiernan no, no, no existe esto es lo más complicado yo te termino con una breve anécdota que me parece gravísima y que pasa sin pena ni gloria porque nos hemos acostumbrado a todo hace 48 horas a raíz de la condena del alcalde de de ¿qué pueblo? era de Torrevieja Alicante pero que la han condenado por robar no pasa nada por eso el 80% de los diputados de la Generalitat Valenciana firman un escrito para que la indulten pues ya yo entendería desde la honradez y la decencia y la responsabilidad de los que nos gobiernan que pidieran el indulto porque creen que es inocente pero es que no se trata de eso quieren que no pague por lo que ha hecho y lo que no sabía Wyoming o sea que esto es del 2013 lo que ha venido después en cuanto a corrupción política todavía no sabía lo que estaba por venir quiere decir quieren institucionalizar el latrocinio aquí en los altos cargos y esto es de una gravedad acojonante yo no veo que se haya reflejado ni que haya creado una gran alarma social los medios de comunicación lo han vendido como que es un reto al presidente que se llama señor Fabra que hay dos pero es que a mí eso me importa un carajo porque la prensa se ha convertido en una prensa especializada como la deportiva es lo que comentabas tú antes y entonces bueno entonces ya de paso quieren institucionalizar y dar por bueno el robo desde las instituciones legalizarlo es decir bueno nosotros vamos a robar en masa nos vamos a comportar como una banda creada para delinquir y si nos pillan nos indultamos porque tenemos ese privilegio estamos cayendo en la debacle y mientras tanto ¿qué hacen? sacar leyes para protegerse de la ciudadanía es que la democracia no es el gobierno de la protección de la ciudadanía en el parlamento no sé si habéis tenido durante muchos meses ha estado rodeado de vallas y rodeado de policía y los políticos tienen que ir con escoltas y con coches pero ¿qué mundo es ese donde los políticos que nos representan tienen que esconderse de los ciudadanos? ¿qué mundo es este donde los representantes de la democracia se tienen que ir a hacer puñetas a sitios donde hace 20 bajo cero a esconderse de los ciudadanos y a reunirse allí para decidir su futuro? si tienen que hacerlo en plazas públicas contándonos ¿qué es lo que van a hacer con nosotros que somos nosotros los que les hemos elegido y les pagamos? está completamente invertido el proceso ahora resulta que la democracia tiene que protegerse de la ciudadanía con las fuerzas del orden y con multas brutales de 600.000 euros ¿pero qué es eso de 600.000 euros? ¿qué ciudadano puede pagar además 600.000 euros así en un capricho por un día que ha cometido una fechoría que antes no lo era? este es el mundo en el que estamos ahora y sobre esto es lo que tenemos que reflexionar porque yo me voy a callar un rato genial ha acertado para mi gusto en muchísimas cosas y bueno ocho años después pues no ha cambiado mucho la cosa ¿no? se siguen produciendo desahucios la factura de la luz sigue subiendo el modelo político sigue siendo estatal es decir tenemos poco acceso a las decisiones que se toman en el ámbito político cosas positivas que a raíz del 15M pues surgieron por ejemplo partidos políticos como Podemos movimientos que pelean por la vivienda como la Federación Anarquista de Gran Canaria movimientos ecologistas en fin después de este malestar tan grande que generó la crisis de 2008 pues hubo cierta contestación ciudadana ¿no? pero queda muchísima lucha esas instituciones que estaba describiendo Wyoming siguen presentes por ejemplo el PP se sigue negando a renovar el Consejo General del Poder Judicial los casos de corrupción siguen saliendo la única fuerza medianamente democrática y con algunos aspectos de izquierda la han desinflado la han destruido porque esas instituciones también controlan los medios de comunicación por lo tanto el resumen de todo este vídeo es recordaros que la democracia en España no existe realmente cuando tenemos los medios de comunicación controlados por la clase privilegiada cuando tenemos el Poder Judicial también controlado por la clase privilegiada cuando vemos como la comunidad madrileña privatiza recursos públicos como la sanidad cuando vemos que se producen cientos de desahucios por lo tanto la democracia es otra cosa no podemos llamar democracia a algo que no lo es si os ha gustado este vídeo un poco más largo pero que hemos ido comentando y viendo juntos déjame tu opinión en los comentarios si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace por ahora eso es todo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!